Otro, con la base 3, 3 a la quinta por menos 3 a la tercera por menos 3, menos 3 a la sexta, menos 3 a la sexta, 3 a la quinta, menos al cubo, el menos, el paréntesis se multiplica por sí mismo tres veces, luego eso da negativo, por menos 3 al cubo. Por, por, menos a la sexta, par, eso da positivo, 3 a la sexta. Y ahora ya tienes producto de potencias de la misma base, 3, 3, 3, ¿eh? Pero, es más por menos, menos por más, menos. El resultado total es negativo. Y ahora suma los exponentes y tienes 5 y 3, 8. 8 y 6, 14. Menos 3 a la catorce. 7 a la 2, por 7 a la menos 4, por 7 a la quinta. Bueno, aquí son todas las potencias positivas. Esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, ¿eh? 7 y ahora suma los exponentes. 2 menos 4, menos 2. Menos 2 más 5, más 3. 7 al cubo. 1 partido por 3 al cubo, por 3 al cuadrado, partido por 3 a la menos 5. Dos fracciones que se multiplican. 1 por 3 al cuadrado, 3 al cuadrado. 3 al cubo por 3 a la menos 5. Suma los exponentes. 3 más menos 5, menos 5. O sea, 3 a la menos 2. Ojito ahora. Cociente de potencias. Misma base y ahora. 2 menos, menos 2. 2 menos, menos 2. Menos, 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 más. Luego, 2 más 2. 3 a la cuarta. Otro. Vamos a poner 2 al cubo partido por 3 al cuadrado, multiplicado por 3 a la quinta, entre 2 a la menos 5. ¿Qué tal a esto? Ojo que aquí hay dos bases. Hay dos bases. No podemos operar bases diferentes, entre ellas. Bases iguales, sí. Entonces, diremos aquí. Lo ponemos todo en un numerador. 2 al cubo por 3 a la quinta. Bien. 3 al cuadrado por 2 a la menos 5. Y dice el 2. Mira, el 2. Yo contigo, que es de base 3, no quiero nada. Ahora, con este, que es de base 2, sí. Con este sí, que me opero. Y digo... 2 al cubo entre 2 a la menos 5. Tengo que restar los exponentes 3 menos, menos 5. 3 menos, menos 5. Menos menos es más. 3 más 5, 8. Pues 2 a la 8. Y 3 a la quinta entre 3 al cuadrado. Restamos los exponentes y tenemos 5. Menos 2, 3. Por 3 a la 3. Respuesta. 2 a la 8 por 3 a la 3. Lo dejamos así, indicado. Si quisieras saber el resultado, pues ya sabes. No puedes mezclar base con base, que son diferentes. Tendrías que hacer 2 a la 8, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 8 veces. 3 al cubo, 3 por 3, 7 por 3, 7. Y multiplicar lo que te diera aquí por 27. Igual a tanto. 7 a la quinta entre 7 a la doce y todo ello dividido entre 7 al cuadrado por 1 partido por 7 al cubo un castillito por partes cogemos al numerador y lo pondremos aquí en el numerador tenemos 7 a la quinta entre 7 a la doce 5 menos 12 menos 7 o sea, esto es 7 a la menos 7 aquí producto de fracciones lo de arriba por lo de arriba arriba, que es 7 al cuadrado partido por 1 cosita al cubo 7 al cubo vuelvo a poner, paso esto como está 7 a la menos 7 y aquí digo 2 menos 3 menos 1 7 a la menos 1 todo esto ha sido esto 7 a la menos 1 y ahora digo menos 7 menos menos 1 menos 7 menos menos 1 que es más 1 menos 7 más 1 menos 6 7 a la menos 6 yo creo que se van aclarando las cosas 3 al cuadrado y a la menos 3 partido entre 3 al cubo a la cuarta nos vamos a complicar mucho la cosa potencia de potencia misma base 3 producto 3 por perdón 2 por menos 3 más por menos menos 2 por 3 6 menos 6 potencia de potencia 3 a la 3 por 4 12 y ahora dices división de potencia 3 menos 6 menos 12 menos 6 y menos 12 es todo para abajo menos 10 y 8 otra vamos a ver menos 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 4 al cubo partido por 4 a la a la quinta a ver que significa menos esto al cubo pues que hagas primero esto al cubo y cuando lo tengas el menos así que tienes 4 al cubo pues 4 al cubo menos menos y ahora ojo que aquí está el menos este también menos vamos a ponerlo bien 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 menos menos o sea que hay menos para el numerador y otro menos para todo otro menos para todo ¿vale? 4 a la quinta pues 4 a la quinta a ver igual a menos y ahora ya quitamos esto este menos es este y ahora tú dices esto entre esto que es menos entre más menos entre más es menos luego aquí se me junta otro menos del resultado el menos del paréntesis y el menos de dividir estos dos y al dividir estos dos restan los exponentes y dices 3 menos 5 menos 2 menos 2 menos menos más 3 a la menos 2 ya sé que resulta un poquillo de fijarse bien y de tener en cuenta los signos y todo esto pero hay que tenerlo hay que tenerlo a base de hacer muchos ejercicios se llega a dominar y de tener las ideas claras de tener las ideas claras cuando veas un cubo tienes que saber quién se multiplica por sí mismo tres veces el menos no el 4 por eso que luego será 4 al cubo pero todo el resultado cambiado de signo con el menos que este menos afecta a todo es decir como si hubiera aquí un paréntesis y que tendremos que tenerlo en cuenta constantemente hasta el hasta el final y como el resultado de esto daba negativo y aquí ya teníamos otro negativo se ajustase los dos negativos menos menos más entonces vamos a ver un paréntesis de esto un paréntesis